...por un caballo, a todos los que daban caballos... ...apero... ...como genera la velocidad que traía el caballo, que la venía con el pecho y viene para ir por su caballo... ...cada tres cuadras se bajaba en él y le explotarían el pecho al caballo para que no le se caliente el surqui... ...hola, no, 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 no... ...cacá no pierna vos... ¡Ninguno se va a buscar! ¡Ninguno se va a buscar! ¡Ninguno se va a buscar donde él es! ¡Ey! 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 ¡Gira, nos vamos, chau! ¡Mira la cara para la mano, mira la cara para la mano! ¡Agrate la cuerda a la ventana allá! ¡No, no te sentaste! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!